Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Tres puntos importantes de este Evangelio. La Gran Comisión. Después de la resurrección, Jesús da a sus seguidores la Gran Comisión, encomendándoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este mandato no está limitado a un grupo selecto, sino que se extiende a todos los creyentes, instándolos a compartir las buenas nuevas de la salvación. Los signos que acompañarán a los creyentes. Jesús menciona varios signos que acompañarán a aquellos que creen en su nombre, como expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Estos signos no son un fin en sí mismos, sino indicadores del poder y la autoridad divina que respaldan la predicación del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. La promesa de protección divina. Jesús asegura a sus seguidores que, mientras cumplen la Gran Comisión, estarán protegidos por Dios. Ni las serpientes ni el veneno serán perjudiciales, subrayando la idea de que Dios tiene el control sobre las fuerzas espirituales y físicas. Este pasaje en el Evangelio de San Marcos resalta la responsabilidad y la autoridad dadas a los creyentes para compartir el Evangelio y hacer discípulos en todo el mundo. La promesa de signos y protección refuerza la realidad de la presencia y el poder divinos en la misión de la Iglesia. Esta comisión sigue siendo relevante hoy, llamando a los cristianos a ser testigos del amor y la gracia de Dios, confiando en que Él los capacitará y protegerá mientras cumplen su propósito en la tierra. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.